Soy un mendigo de amor Y ando buscando un cariño Que me haga olvidar las penas Que dentro llevo conmigo Para el culpado vivo yo Triste y mendigo de amor Que me cure las heridas Que esa mujer me dejó Y me borre para siempre El recuerdo de su amor Para el culpado vivo yo Triste y mendigo de amor Ese amor que ha convertido Todita mi risa inquietos Pasión loca que a mi vida Le hace tanto, tanto daño La recuerdo vivo yo Triste y mendigo de amor Muchas veces me pregunto Y la razón no la sé Como fue que quise tanto A una mujer de cabare Que fue que quise tanto, tanto daño Triste y mendigo de amor Aunque muchas van allí Y tienen el alma buena Que por culpa de mi vida Que por culpa de un pasado Otras van allí por vicios Que tienen el alma cruel Esas mienten y te engañan Como la que quise ayer Música 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 Por culpa de tu pasado vivo yo Triste y mendigo de amor No hice caso a mis padres No hice caso a los amigos Cuando todos me decían Que ya no era el camino Por culpa de mi vida Por culpa de tu pasado vivo yo Triste y mendigo de amor Lo que en el lodo se encuentra Ahí se debe de dejar Pero yo no hice caso Para mi fatalidad Por culpa de tu pasado vivo yo Triste y mendigo de amor Música 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 Por culpa de una mujer Vivo yo Desdichado y sin amor Vivo yo Por culpa de esta mujer Vivo yo Prisionero del amor Vivo yo Por culpa de esa mujer Vivo yo Con un mendigo de amor Vivo yo Esa mujer que recuerdo Y que quiero Tanto, tanto Música 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 Música